Lectura del Libro de las Lamentaciones El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. En su enojo derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén, las derrumbó hasta el suelo y deshonró al reino y a sus gobernantes. Los líderes de la bella Jerusalén se sientan en el suelo en silencio. Están vestidos de tela áspera y se echan polvo sobre la cabeza. Las jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza avergonzadas. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres. Necesitamos comida y bebida. Sus vidas se extinguen en las calles como la de un guerrero herido en la batalla. Intentan respirar para mantenerse vivos mientras desfallecen en los brazos de sus madres. ¿Qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor? Oh, hija de Jerusalén, ¿con qué puedo comparar tu angustia? Oh, hija virgen de Sion, ¿cómo puedo consolarte? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? Tus profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. Más bien, te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Lloren a viva voz delante del Señor. Oh, murallas de la bella Jerusalén. Que sus lágrimas corran como un río de día y de noche. No se den descanso. No les den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados, y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sion, donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio, el enemigo ha arrasado del todo el santuario. Trujían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado, después, con martillos y masas, destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Evangelio según San Mateo Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo... Señor Le dijo Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente. Y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras vidas.